Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Panda Álbum Bonanza Y hoy vamos a estar reaccionando, consejo al espejo, así que comencemos Tu corazón se ha convertido en piedra, en dirección de tus ojos la banqueta Y sabes bien que el acero también tiembla, tu valor no es tan fuerte como era Cuelga ahí en la pared toda tu gloria, que sea no más un altar a la memoria Y piensa en que en el futuro hay más victorias, olvida ya el pasado y sus historias Bienvenido amigo a casa otra vez Recuerda que para ganar hay que perder Ahora, stop, hagamos una pausa acá, que creo que ya sé de que va O sea, cuando uno se mira al espejo, dice consejo al espejo Cuando uno se mira al espejo se ve a uno mismo Así que calculo yo que es como una automotivación para uno mismo, ¿no? Muy bueno Aparte de eso que dijo, bienvenido amigo a casa otra vez Claro, las personas que están solas y tienen un espejo ahí en la entrada o lo que sea Cuando entran no reciben a nadie, si no tienen mascota obviamente, a nadie Bienvenido a casa otra vez amigo Que el sol se apague y aunque no Pues no lo dure Mientras dure Ponle tu cajón Y aunque no Parezca y aunque pierdas la cabeza Deja a un lado Todo en un cor Para, para, para Si como ya lo cumpliste, estás en casa Sin oro, mi Con bronce, mi Con plata Evita que Tu obra hacia nada Convierta en La recta en mañana La línea recta te permite progresar Contrario a La forma circular Y aunque hoy Te mueres Y aunque cajas Y ya no aguantes Déjame Para caminar Y aunque siempre Te rechazas Sientas Que te cansas Un poco más Lo has dejado a paz Para, para, para Muy bueno El ritmo Man A mí me encanta La batería La guitarra Bienvenido amigo A casa otra vez Recuerda que Para ganar Hay que perder Bienvenido amigo A casa otra vez Y aunque el sol Se apague Y aunque no Pues no me dure Mientras duro Volve tu calor Y aunque no Parezca Y aunque pierdas La cabeza Deja a un lado Todo el Todo el Todo el ¡Suscríbete al canal! No sé en qué momento habrá escrito esta letra, pero no sé, me imagino a Pepe frente al espejo y como que, ok, a ver, ándale chavos, hagamos una letra juntos, no sé, flashe cualquiera, chicos, sí, ya lo sé, me ha encantado, súper lindo, es un tema de motivación para uno mismo, me re encantó, no, no tengo más nada que decir, chicos, es increíble la letra, Todo lo que hace Panda es espectacular, nosotros nos volveremos a contar en un próximo video, pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutar la vida, bye!